Pues para la receta del día de hoy solamente vamos a necesitar una rebanada de jamón, dos rebanadas pequeñas de tocino, dos huevos, tantito queso para derretir ya sea mozzarella, Monterrey, Oaxaca, el que a ti te guste más, aceite por supuesto y algo de sal. De modo que pues vamos a empezar con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es a rebanar el tocino así en pequeñas rebanaditas al igual que vamos a rebanar el jamón. De rebanarlo en tiritas así Así lo puedes dejar o partirlo en cuadritos. A mí me gusta más en cuadritos. De modo que lo voy a partir en cuadritos de esta manera. Esta es una receta bien sencilla, rápida para empezar a disfrutar de un delicioso desayuno. Pues aquí en una cacerola vamos a agregar un poquito de aceite. No mucho porque el tocino va a soltar su grasita y eso nos va a ayudar mucho. De modo que nada más así para que no se pegue de entrada el tocino y de modo que vamos a poner el tocino a freír. Moviendo así de esta manera. Que se vaya friendo. Ahí lo vamos dejando. Esto se hace a fuego alto. Porque no queremos que el tocino empiece a soltar juguito sino que se fría. De modo que aquí lo hacemos a fuego alto. Lo puedes hacer bien crunchy o lo puedes hacer simplemente frito. Ya cuando empieza a freír. Se le agrega ya el jamón. Así de esta manera. Ya cuando le agregas el jamón es que se le baja el fuego. Ya lo dejas a la mitad. Así de esta manera. Como ves todo eso que se está pegando en la cacerola. Todo eso le va a dar un rico sabor a nuestro huevo. Ya estando el jamón y el tocino frito lo que tienes que hacer es en un plato puedes quebrar así los huevos. Pues yo lo que hago simplemente es sacarle una yema. Le dejo una yema todo el tiempo porque de esa manera es un poquito para mí más saludable no comer tanta yema de huevo. Entonces yo siempre simplemente se la saco. Pero pues es opcional. Yo nomás te estoy mostrando la manera en que yo lo hago. Aquí solamente le vamos a agregar sal. Y un poquito de pimienta. Esto es al gusto. Así de esta manera. Y con la ayuda de un tenedor pues lo batimos. Bien batido. Para que se integre toda la pimienta y la sal en el huevo. Y pues ya estando bien batido. Aquí lo vamos integrando al jamón y al tocino. Y a fuego lento lo dejamos que se vaya cocinando de ese lado. Ya cuando vemos que ya se ve casi cocido por la parte de arriba. Quiere decir por la parte de abajo ya está bien cocido. De modo que con la ayuda de un platito. Yo siempre lo utilizo así. Le damos la vuelta. Listo. Lo dejamos simplemente por unos minutos. Y de aquí ya le vamos a agregar el queso. En esta parte. Este es al gusto. Si no le quieres echar queso ya simplemente así como está. Sabe bien delicioso. También como ya te dije el tocino lo puedes poner a que se fría bien. O simplemente que sea un poco tierno. O sea que no esté bien frito. A mí me gusta bien frito. Por eso lo hice de esta manera. Ya de aquí simplemente se le da la vuelta. Si. Y listo. Ya tenemos nuestro omelette terminado. Y pues así es como se vería nuestro platillo. Delicioso. Con frijolitos fritos. Ahí tengo ya en mi canal la manera en como le doy un buen sabor a los frijoles. Un sabor natural. Pero delicioso a los frijoles fritos. De modo que pues acompañado con una tortillita este omelette o una rica salsa. Que le puedes agregar la salsa de tu preferencia. Es lo más delicioso. Y pues así es como quedaría. Así es como se vería. Delicioso. A comer. Espero que esta receta sea de tu agrado. Suscríbete a mi canal si es así. Déjamelo en los comentarios que es lo que te pareció. Y pues espero que me acompañes en las siguientes recetas. Gracias por haberme visto. Y hasta la próxima. Bye.